¿Quiénes se encargan del control de la liberación de la renina a través del aparato de osteoglomerular? Los estímulos positivos que tenemos son la disminución de la presión sobre la arterial aferente, la estimulación de los receptores beta mediante un estímulo adrenérgico y una disminución del flujo de cloruro de sodio sensado por mecanismos de vasodilatación como son el óxido nítrico y la postaglandina I2. ¿Quiénes son los responsables de la inhibición de este sistema, de este aparato? Básicamente el aumento de la presión, obviamente el aumento del sensado de cloruro de sodio en la parte de la macula densa, perdón, de los túbulos distales y la angiotensina II. Son los tres sistemas, son los tres estímulos conocidos bajo los cuales se media la liberación de la renina. La aldosterona, que es finalmente el elemento efector de toda esta cascada, tiene un tiempo de vida media de 30 minutos, se sintetiza a nivel de la corteza en la zona glomerular y va a producir, ¿qué cosa? La secreción de aldosterona. La estimulación sobre esta corteza adrenal, específicamente sobre la zona glomerular, va a ser desencadenada por incrementos del ACTH, por aumentos de la angiotensina II, ya sea por aumentos de las concentraciones plasmáticas de potasio o las reducciones de los niveles séricos de sodio. El resultado va a ser, ¿qué cosa? Aldosterona, que actúa sobre las células principales del riñón y las células intercaladas a nivel de los túbulos distales, para producir sobre las células principales, reabsorción de sodio con mayor excreción de potasio y a nivel de las células intercaladas tipo A, excreción de hidrogeniones. ¿De acuerdo? En condiciones normales, si nosotros tenemos aumento de la aldosterona, lo que vamos a producir, ¿qué cosa es? Hipocalemia. La hipocalemia, desencadenada por el estímulo de la aldosterona, nos va a llevar, ¿qué cosa? Una mayor excreción de hidrogeniones, nos va a llevar a mayor reabsorción de bicarbonato y la consecuencia es alcalosis metabólica. Si nosotros perdemos aldosterona o no producimos aldosterona, vamos a encontrarnos generalmente en situaciones de hipercalemia. Esto, obviamente, va a reducir la excreción, va a disminuir la secreción de hidrogeniones, con menor reabsorción de bicarbonato y nos va a llevar a los cuadros de acidosis metabólica. La pregunta es, en un paciente renal crónico que está hipercalémico, ¿cómo estará la aldosterona? Generalmente va a estar aumentada. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce este aumento? Por lo tanto, la fisiología, yo sé que es tediosa y les pido disculpas, me han dejado los temas más tediosos y engorrosos, tal vez porque soy nuevo en esto, pero si no la aplican, no la van a entender o no les va a servir de mucho. ¿De acuerdo? En un paciente renal crónico generalmente hay aumento de volumen, ¿no es cierto? Hay incremento del volumen circulante, ya sea en el intra o en el extra. Generalmente va a ser en el extra. Esto se va a censar inicialmente como una caída de la presión y esto va a generar inicialmente un estímulo vasopresor que va a conllevar a contrarrestar este efecto o este símil de una hipotensión. A medida que se va estableciendo el mecanismo con pérdidas de las reabsorciones, etc., se va a generar hipercalemia y generalmente la aldosterona no está elevada. Y la pregunta es si por qué le damos yeca a los pacientes hipertensos que son renales para bloquear, ya no hacer nefoprotección, sino para bloquear los efectos sobre todos los otros ejes. Hablamos de corazón, hablamos de pulmón y hablamos de órganos como cerebro. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender esa parte para que puedan procesar mejor la información que viene a cargo de las siguientes exposiciones. Los mecanismos de reabsorción del sodio que están mediados por la aldosterona tienen mucho que ver con esta proteína, la sodio-potasio-ATP-asa. El incremento de esta actividad va a originar mayor síntesis de ATP-asa y cambios en la proteína estructural. El resultado, ¿cuál es? Mayor producción de ATP, mayor estímulo de la bomba, mayor permeabilidad, mayor absorción por mayor número de canales a nivel de los túbulos distales. ¿Cuál es la importancia de todo este sistema? Básica. Mantiene el control hemodinámico de la presión arterial y el control de la bulemia. Tiene que ver con la hemodinamia intrarrenal, definitivamente. Si se censa cambios de presión, la angiotensina 2 va a cambiar. ¿Cuál es la arteria sobre la cual actúa la angiotensina 2? ¿La aferente o la eferente? La angiotensina 2 habíamos dicho que es un potente vasoconstrictor, ¿no es cierto? Tanto a nivel sistémico como tanto a nivel renal. La pregunta, sobre el riñón, ¿sobre cuál de las dos censa? Eferente. Hemodinámica intrarrenal, balance de sodio y potasio a cargo de la aldosterona y equilibrio ácido-base. ¿Qué tiene que ver el equilibrio ácido-base? Lo hemos mencionado. Mantiene o regula, mediante la secreción o absorción, según sea el caso, los balances de bicarbonato asociados a los canales o a la mayor recuperación de sodio. Otro de los factores importantes dentro de este sistema, que tiene que ver con la producción o la secreción de vasopresina y aldosterona, finalmente, es el péctido natriurético auricular. Cuando hay un aumento del volumen sanguíneo, se censa a nivel de la aurícula, ¿no es cierto? A la aurícula derecha. Y este aumento de presión atrial condiciona una disminución en la respuesta de los vasoreceptores mediados por el vago y el tono simpático, dando como resultado mayor producción de este péctido natriurético. ¿Cómo se hace eficaz la función fisiológica? Es vasovilatando, por lo tanto, reduciendo o mejorando, disminuyendo la precarga y, en consecuencia, disminuyendo la presión sobre esa aurícula, produciendo disminución en la producción de angiotensina y aldosterona para reducir la cantidad de volumen efectivo y favorecer la natriuresis y, de ese modo, reducir ese aumento de presión dado por ese supuesto aumento de volumen y aumentar, obviamente, la filtración con menor disminución de sodio para provocar natriuresis. Péctido natriurético auricular, tres funciones. Cardiovascular, vasodilatación. Endocrinológico, frena la producción de aldosterona, frena la producción de vasopresina. Y renal, natriuresis. ¿Cómo? Haciendo uso de las menores funciones de estos dos elementos. ¿Y todo esto para qué sirve? Bueno, sirve para el estudio de diversas patologías con las cuales, tal vez, ustedes lleguen a mediar o a lidiar, tales como diabetes insípida. ¿Cómo se define la diabetes insípida? Tenemos que es una disminución de la producción del ADH, que da como consecuencia menor reabsusión de agua, tanto en los túbulos prolectores como en los túbulos distales. Clínicamente, volúmenes elevados de producción de orina, hasta 6 litros. Un par de veces he obtenido a estos tipos de pacientes y han orinado hasta 10 a 12 litros. El mecanismo compensatorio, esta reducción va a ser compensada por los cambios en la osmolaridad y mayor necesidad de absorción de cloruro de sodio, básicamente. El síndrome de secreción inadecuada de ADH, también en relación con la vasopresina, es otro fenómeno muy frecuente y no solamente tiene que ver con trastornos cerebrales, sino también con trastornos pulmonares, con contusiones, con fallas a nivel de los receptores, a nivel renal o a nivel periférico. Esta secreción inadecuada de ADH, donde hay un incremento en la producción de ADH, lleva como resultado un aumento en la reabsorción de agua, aumentando las cantidades de volumen en el intravascular, censando y obligando al péctido natriurético auricular a ejercer un mecanismo contrarregulador. Secreción inadecuada de ADH. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Mayor o menor producción de orina? En teoría menor, ¿no? En teoría menor. Y obviamente en la enfermedad de Addison, en donde hay una carencia de aldosterona, con una menor reabsorción de sodio, que se compensa básicamente por el deseo expresado del paciente de comer sal. Al haber menor reabsorción de sodio, va a haber menor secreción y en consecuencia mayor riesgo de hipercalemia. El aldosteronismo primario, todo lo contrario. Básicamente, tumor suprarrenal. Mayor producción de aldosterona, todo lo contrario. Mayor reabsorción de sodio, hipertensión arterial, hipocalemia. ¿De acuerdo? El sistema renina angiotensina-aldosterona es muy amplio. Lo que ustedes tienen que recordar son básicamente de dónde nace el angiotensinógeno, que tienen más de un sistema renina angiotensina conocido con los nombres de sistemas accesorios localizados fuera del pulmón, en el riñón como paracrino, en el sistema nervioso central, básicamente en la corteza cerebral, en intestinos y algunos también lo señalan en los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Utilidad, reabsorción de sodio. Finalidad, mantenimiento de la bulemia y de la presión arterial. ¿De acuerdo? Pasamos a la nefrona distal para por fin salir de todo este dolor de cabeza. Y estamos así, ¿no? La nefrona distal es tal vez la parte, entre comillas, más simple, pero la que se encarga de la mayor de las funciones del riñón, que es básicamente transformar todo el líquido filtrado en orina. ¿Quién es el responsable final de la producción de orina? Túbulo distal. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace? Reabsorbiendo todo lo que le quedó de sodio, que es el 5 al 10%, para algunas biografías 3%, como en los gráficos anteriores, y manejo de uria y sodio y agua, que es el 15% final. El resultado final es orina concentrada en poco volumen, gran cantidad de desechos. Se encarga de la secreción de bicarbono de hidrogeniones y se encarga de la secreción también de potasio. Tanto el cloro como el sodio son los dos principales solutos que, en contraposición con la uria, van a entrar a la nefrona, y son estos dos elementos que habíamos mencionado, clorido de sodio y uria, los que finalmente van a determinar la composición de la orina mediante los mecanismos de contracorriente. ¿De qué se encarga tanto el túbulo contorneado distal como el túbulo colector? Nuevamente, reabsorción de sodio, cotransporte asociado de sodio y cloro, reabsorción dependiente de las cargas. Bueno, es un sistema de baja permeabilidad al agua, pero con alta permeabilidad a la uria. Por eso es que la uria pierde valor como elemento para la medición de la función renal, porque se secreta y se reabsorbe. Y sobre este nivel es donde actúan los llamados tiazídicos. ¿De acuerdo? El túbulo colector básicamente se encarga de la reabsorción de sodio mediado por aldosterona a través de un potencial transepitelial que permite esta reabsorción dependiendo de la carga. Y es inhibido básicamente por los diuréticos como el amiloride, las prostaglandinas y el péctido natriurético auricular, que el cual funciona como natriurético, pues no, favorece la diuresis mediante la excreción de sodio. Y el amiloride, que es los denominados ahorradores de, los diuréticos ahorradores de potasio. La ADH tiene otras funciones sobre el túbulo colector y las vamos a desglosar. Y tenemos que sobre el túbulo colector cortical va a aumentar la permeabilidad al agua y de esta manera va a disminuir la permeabilidad tanto a la uria, favoreciendo su concentración en el intersticio. De esta manera va a favorecer la osmolaridad a nivel del lumen del conducto. Y a nivel de la parte medular, lo que va a hacer es extraer más agua, va a volverse impermeable y de esta manera va a favorecer la excreción y la eliminación de uria en la orina, aumentando de esta manera la concentración de la misma hasta en dos veces los valores iniciales. La osmolaridad va a continuar en aumento a medida que va descendiendo el túbulo colector. En consecuencia, conforme va bajando el túbulo colector, va a seguir extrayendo agua sin sacar uria, favoreciendo mayor concentración y mayor excreción de uria. Y a nivel del túbulo papilar, continúa la excreción de agua, sigue aumentando un poco la permeabilidad de la uria para intentar recuperar y la osmolaridad se sigue incrementando. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Es una orina idéntica al líquido tubular, bueno acá, la orina. La orina tiene una composición idéntica a la que va a tener en el túbulo colector. Aquello que ustedes ven exteriorizado por un paciente, como una muestra de orina, tiene la misma composición a este nivel. Por lo tanto, a este nivel solamente vamos a llegar a excretar 0.5% del total del agua excretada. Esto hace un valor de 1 a 1.5 litros en donde se concentran la mayor cantidad de sustancias que se han filtrado a nivel de glomérulo. ¿Cuáles son las otras funciones que tiene el túbulo colector? No solamente es reabsorción de sodio, no solamente reabsorción de bicarbonato, no solamente de sal, de sodio, de agua, sino que también se encarga de la excreción de potasio, se encarga de la parte final de la regulación y la excreción del bicarbonato y excreción de calcio que habíamos dicho que era inicialmente tomada por el asa de gemble. Acá se hacen los ajustes finales del túbulo colector, en el túbulo colector. Ayuda en el mantenimiento del sagradiente, por supuesto, ya que impide que el flujo sanguíneo diluya los gradientes medulares conforme vamos bajando hacia la médula renal. Con un flujo en la médula podríamos, con un flujo bajo, vamos a poder diluir el gradiente medular. Por eso es importante manejar o tener en cuenta que los flujos en la médula tienen que ser adecuados. Ayuda a mantener el flujo contracorriente de todos aquellos capilares que van a llegar a esta médula y el resultado final del túbulo colector es este, preservación del mecanismo. Tal vez la parte más importante en la formación de orina es este, asa de gemble y mecanismo contracorriente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los factores que modifican la concentración de la orina o favorecen su concentración o favorecen su dilución? Básicamente, habíamos mencionado la longitud del asa de gemble y el porcentaje de los nefrones con asas largas. Cuanto más cortical sea un nefrón, más posibilidades hay de que tenga una mayor longitud y mejor función renal se pueda obtener de esa unidad funcional. Va a provocar una disponibilidad de uria que le permita mantener esos niveles de concentración para el mantenimiento de la osmolaridad. Va a asegurar a través del flujo de gemble, del asa de gemble, los movimientos de sodio, los movimientos de agua que aseguran un flujo constante a ese nivel. A nivel del túbulo colector va a favorecer, ¿qué cosa? Todo lo que es el flujo de la orina que ha ido pasando por todos y cada uno de los elementos ya mencionados. Y finalmente, a través del asa de la basa recta y en presencia de prostaglandinas asegurar un flujo continuo de orina. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, túbulo colector, simplemente tres cosas para recordar. Primero, tiene que ver mucho con aldosterona, tiene que ver mucho con vasopresina. La vasopresina y la producción de acuaporinas a través de los receptores B2 para mayor reabsorción de agua. Y lo que es aldosterona, mayor reabsorción de sodio con mayor excreción de potasio. Finalidad total, dos finalidades a grosso modo. Primero es mantenimiento de la bulemia por las dos razones antes mencionadas. Y lo segundo es manejo de la osmolaridad y el mecanismo de contracorriente preservado para que se siga funcionando de una manera apropiada. Bueno, el tema de la corteza suprarrenal lo puse básicamente para poder darles un alcance sobre cómo funciona o cómo van a participar otros órganos en relación a la función renal. De sobra está decir que toda glándula suprarrenal se divide en dos partes, una corteza y una médula con una zona glomerular fascicular y reticular por parte de la corteza, cada una responsable de estos sistemas, de estos órganos, de estas sustancias. En la zona glomerular, responsable de la producción de aldosterona. En la zona fascicular, colesterol, cortisol, perdón, y la reticular, la producción de los andrógenos. La médula, catecolamina, si no nos viene el caso en este momento. Todos los corticoesteroides derivan de una molécula que tiene 17 carbonos, que finalmente va a ser escindida para formar o moléculas de 19 o moléculas de 21 carbonos. ¿Cuáles son las que nos interesan? Las de 21 carbonos, porque de ellas van a derivar finalmente la producción de cortisol y la producción de aldosterona. ¿De acuerdo? Diariamente se producen 200 microgramos de aldosterona, responsables de la homeostasis del organismo y de la función renal. ¿Dónde se metabolizan? ¿Cómo es que se procesan? Básicamente a nivel de hígado, a nivel de riñón y a nivel de tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se produce el metabolismo y la eliminación? Utilizan la P-citocromo 450 y la conjugación con el ácido glucurónico para su eliminación a través del tracto gastrointestinal. El eje, yo creo que lo saben más que yo, hipotálamo, ACTH, corteza, producción. ¿De acuerdo? La producción de ACTH, por lo tanto, es la responsable de la estimulación de la corteza suprarrenal para la producción de mineralocorticoides o de glucocorticoides. Los últimos en relación con acciones metabólicas, antiinflamatorias o inmunosupresoras. Y los primeros, básicamente con el metabolismo hidrosalino a través de la aldosterona. ¿Dónde entran a tallar o cuáles son los que estimulan esta última rama que es la que nos compete a nosotros? Básicamente la producción de angiotensina y la presencia de hiperpotasemia. A nivel metabólico, bueno, ya sabemos que hemos mencionado que es el hígado el que se encarga de la producción de la transformación de estos para finalmente llegar a la eliminación de los esteroides. ¿De acuerdo? Básicamente para que sepan cuál es la ruta metabólica. No tiene mayor atingencia en lo que respecta a la especialidad. Esta es una mnemotecnia, se las dejo para que la aprovechen en otras. Acá está resumido todo lo que tienen que saber de suprarrenales. Lo pueden encontrar en el MIR. Está resumido todo lo que tienen, cómo tienen que hacer el algoritmo para la disquisición de los trastornos del ACTH, del ADH. Lo encuentran en el MIR, sin ningún problema. ¿Y cuáles finalmente los efectos que nos interesan a nosotros de toda esta cascada tan amplia y compleja? Son estos. La bolemia. Básicamente mineralocorticoides. En relación con otros órganos tenemos tejido óseo, inhibe la formación de hueso. En el tejido conjuntivo, inhibe la formación de fibroblastos, la pérdida de colágeno y todos los trastornos musculares que ustedes pueden ver en los pacientes que consumen crónicamente corticoides. En el sistema nervioso central, euforia, seguida por depresión. Esto es residente de primer año y este es postulante. Aparato cardiovascular, básicamente aumento del volumen sanguíneo plasmático con aumento del gasto cardíaco y un aumento de las resistencias periféricas, dando como resultado un mantenimiento de la presión arterial adecuada. Este sistema tiene un ritmo circadiano. Dos cosas con esta gráfica. ¿Dónde se produce la mayor cantidad de aldosterona de ACTH? ¿En qué nivel? ¿A qué hora? 6 de la mañana. ¿Cuál es el pico menor? Mediodía. ¿Dónde van a solicitar ustedes los dosajes cuando tengan que tomar una prueba? Vida el ACTH, estamos sospechando de una insuficiencia suprarrenal y le dejan la orden para las 4 de la tarde. No tiene sentido, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, 6 de la mañana van a ustedes a tomar el pico fisiológico de acuerdo al ritmo circadiano para el dosaje del ACTH y a las 12 del día el nadir de esta curva. Esto es lo que finalmente debemos desglosar con bastante paciencia. ¿De acuerdo? La renina que va a ser transformada en el anziotensinógeno 1, en el anziotensinógeno 2 y finalmente va a originar, ¿qué cosa? Todos los efectos que ya conocemos. Aumento en la reabsorción de sal, mayor intercambio y pasaje de sal, mayor sed y esto tiene que ver también con lo que es este secreción o reabsorción de ADH y aldosterona para la mayor excreción y reducción, mayor excreción de agua con, perdón, mayor absorción de sal, menor excreción de sal con mayor absorción de agua. ¿De acuerdo? Esencialmente, no olviden, el sistema renina en geotensina aldosterona, a pesar de que parece redundante, a pesar de que parece bastante tedioso repetirlo a cada rato, pero nos interesa bastante porque toda esta cascada va a depender mucho de la fisiología de las enfermedades renales. Va a depender también los mecanismos de concentración a este nivel que se van extendiendo desde la zona, este, de la corteza hacia la zona de la médula. ¿De acuerdo? Van a operar manteniendo, ¿qué cosa? Secreción de potasio con mayor absorción de sodio en las células tubulares proximales haciendo uso de los intercambiadores sodio-potasio. Va a tener acción también sobre el colon, mayor reabsorción de sodio, mayor excreción de bicarbonato y obviamente a nivel renal, a nivel hepático, que es la principal vía mediante la cual eliminamos todo este sistema. En la 16ª de edición de Harrison, sistema simpático, más de lo mismo, y esto es para darles en cuenta de lo que yo les decía, dónde y cómo puede escaparse y dónde se producen los sistemas de escape, los fenómenos de escape que tal vez a algunos le haya llamado la atención. Entramos acá, ¿no? Angiotensinógeno, angiotensina, angiotensina 1, liberación, reabsorción, volumen, etcétera, 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 etcétera. Y es así como circula. La pregunta es, cuando yo utilizo, ¿cómo puedo bloquear yo este sistema? A ver, ¿quién me da un ejemplo? A ver, si yo quisiera anular el efecto negativo, entre comillas negativo, que está originando sobre mi paciente este sistema, ¿dónde puedo bloquearlo? Bueno, pero hablemos de esto, ¿ya? ¿Dónde puede usted variar esto? Angiotensina, ¿qué hace usted? Para la conversión, ¿qué usas? No es difícil, ¿qué usan? IECA, por eso se llama inhibidor de la enzima convertidora, ¿no es cierto? ¿Dónde están actuando? ¿A qué nivel? ¿Acá? ¿Acá? ¿Dónde? Angiotensina 2, ¿cierto? Muy bien. ¿Dónde más pueden bloquear el eje? A nivel del receptor, o sea, perdón, o sea, ¿dónde va a ir usted? Acá, ¿no es cierto? Ya no bloquea este sistema, va a bloquear a la angiotensina, vamos a seguir produciendo angiotensina, pero la angiotensina ya no va a encontrar dónde funcionar. Y es ARA2 porque actúa, ¿sobre dónde? ¿Sobre quién? Sobre los receptores de angiotensina 2, porque también hay receptores de angiotensina 1 y hay receptores de angiotensina 3, ¿de acuerdo? ¿Y dónde están los receptores de angiotensina? Básicamente sobre la zona glomerular, porque lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Inhibir a la zona glomerular para la liberación de la aldosterona, ¿no es cierto? Muy bien. Ustedes ya están cortando, ustedes ya están cortando el eje acá y el otro doctor está cortando el eje acá. ¿Dónde más pueden inhibir a este sistema? Por eso es que yo les hago énfasis en este eje. Parece sencillo, parece simple, ¿no? Parece de primaria, pero no es tanto así. ¿Dónde más pueden bloquear este sistema? Los que quieren ser cardiólogos tienen que dominar este eje. Aldosterona, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué usas? Espirinolactona, eplerrenona, también, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman esas clases de medicamentos? Antagonistas de la aldosterona, ¿no es cierto? Otro eje, ¿dónde más? Falta uno. ¿Dónde más? Ya bloquearon ustedes acá, bloquearon acá, ya bloquearon acá, no van a liberar. Ya se liberó, ya la bloqueé acá, ya no va a hacer su efecto a nivel del túbulo distal y colector. ¿Dónde más lo puedo bloquear? Los inhibidores de renina, pues. El famoso, han escuchado del alesquiren, ¿no? Han hablado del alesquiren y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden arrancar acá. Consecuencia, entonces, miren ustedes la cantidad de fases con las cuales ustedes pueden bloquear este eje. Y si tomamos en cuenta de que no solamente la angiotensina 2 es funcional, sino la angiotensina 3 y la angiotensina 1 en menor volumen, ¿te imaginas si un poquito de esta angiotensina producida por los ejes accesorios va a vaipasear el eje? ¿De acuerdo? Se imaginan, no hay aldosterona, ¿correcto? Pero tenemos angiotensina que sale por otros ejes y vaipasea el eje. No tenemos renina, bueno, acá sí está más difícil, ¿no? Pero angiotensinógenos sí. Estos mecanismos que yo les mencionaba, en donde bloqueando un área, mediante los mecanismos accesorios, se va y pasea y sigue haciendo efecto, es lo que nosotros denominamos efectos de fuga, ¿de acuerdo? Y son los responsables de la resistencia a los antihipertensivos, ¿de acuerdo? ¿De qué depende esta fuga y esta resistencia? Depende de los sistemas accesorios accesorios que ya les mencioné que son 5, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Entonces ahora podrán ver que no es tan sencillo renina, angiotensina, aldosterona. Por eso es que ustedes pueden ver una polifarmacia, un yeka, un bra, un alesquiren y parece una bomba, ¿no? Si el paciente lo tolera fisiológicamente, si lo tolera fisiológicamente, ustedes están actuando en todos y cada uno de los ejes de este sistema, ¿de acuerdo? La nefropatía inducida por contraste no es otra cosa que un trastorno diatrogénico. Si un abuelo o una persona X o Y descompensa riñón luego que ustedes le ponen contraste, siéntanse mal porque es su responsabilidad. Es básicamente su responsabilidad y es un tema de moda porque, ojo, que es, lo vamos a ver más adelante, es la tercera causa de falla renal aguda en las hospitalizaciones. Se define como un incremento absoluto de los valores de creatinina en alrededor de 0.5 miligramos sobre el valor basal o un aumento de sus valores en un 25%, según como lo quieran ver ustedes. Normalmente va a aparecer alrededor de las 24 a 72 horas luego de la exposición del contraste. Lo mencioné. Tercera causa, no es mucha. ¿Cuál es la primera causa de falla renal aguda? ¿Cuál es la primera causa? Hipoperfusión. La segunda causa, sepsis. La tercera causa, contrastes. Incidencia va desde el 12 al 26%, menos del 1% en la población general y si es renal crónico y ustedes son muy entusiastas en la parte diagnóstica, hasta el 5% de los hospitales crónicos tienen derecho de hacer falla renal por contrastes. Y, ojo, diabético que encima tenga falla renal, la mitad les va a hacer falla renal. Diabéticos por montones son lo que más van a ver y muchos de ellos van a requerir contraste. La pregunta es, antes de poner el contraste, por favor verifiquen si tiene falla renal, porque si no, a la mitad de sus pacientes los van a condenar a la máquina. De todos los pacientes que están afectados por esta enfermedad y que no tengan falla renal previa, de fondo obviamente, solamente el 0.4 al 0.8% va a requerir terapia de reemplazo renal, TRR. Es una sigla que la memorizan porque es frecuente, TRR. Mientras que el 10% de los que ya tendrían enfermedad renal van a ser, o sea, es espectacular, ¿no es cierto? Se sienten mal, el paciente se puso mal, pero tengan casi la plena seguridad de que el paciente se va a recuperar si es que no tenían. Si a ustedes por alguna X o Y razón les van a meter contraste por cualquier estudio, y disculpen el término meter, le van a colocar contraste, tienen 1% de probabilidades de hacer esto, 1%. Y si tenían una falla renal de base, 10%. Y ¿cuál es lo peor? Es que esto, que a pesar de que los valores son pocos, la progresión a falla terminal, ya no se usa terminal, pero lo dejo ahí para que llame la atención suya, hacia enfermedad renal crónica es 1%. De 100 pacientes, ustedes pueden condenar 1 a la diálisis crónica. La pregunta es, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? ¿De qué trata? Básicamente, para entenderlo, tienen que saber que es un contraste. Y sepan ustedes que los contrastes yodados son derivados del benceno, y están en relación a los anillos bencémicos. Cuanto más anillos bencémicos tenga su contraste, mayor captación de rayos X, en consecuencia, mejores imágenes. Para un radiólogo, esto es espectacular, ¿no? Una imagen excelente, los que van a ser radiólogos intervencionistas, etcétera, 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 esto es lo mejor que les puede pasar, una buena imagen, un buen diagnóstico. Pero el problema está en que a mayor número de anillos, mayor cantidad de átomos de yodo, mayor probabilidades tienen ustedes de que se transformen compuestos yónicos, y en consecuencia, mayor toxicidad renal. ¿De acuerdo? ¿Y cómo funciona esto? Básicamente así. Todo el contraste yodado pasa por ionización, y esta ionización va a dar origen a aniones y cationes. Este aumento de la osmolaridad, debido a esta carga, va a originar ¿qué cosa? Mayor toxicidad. Por lo tanto, contraste con mayor osmolaridad, mayor toxicidad. Contraste con menor osmolaridad, menor toxicidad. La viscosidad es otro factor importante a tomar en cuenta en el uso de estos fármacos. Y es que según la viscosidad, vamos a tener que se va a modificar también la osmolaridad de las sustancias. Más alta en los dímeros no iónicos y más baja en los monómeros iónicos. La temperatura es otro elemento importante que deben tomar en cuenta. ¿Alguno de ustedes le han puesto contraste alguna vez? ¿Han recibido contraste alguna vez? ¿Por alguna razón? ¿No había? Es frío. Se siente frío. Si los queremos clasificar entonces, para que ustedes sepan, en el mercado existen dos cosas. Contrastes mejores, los isoloipro o los hiper. Los hiper. En consecuencia, si ustedes son agresivos, piden una tomografía contrastada y le solicitan al radiólogo, utilicen un contraste yodado, ¿de acuerdo? Yónico, con una alta osmolaridad, porque deseo definir de una buena vez qué es lo que le voy a decir a mi paciente si se va a morir o no. Pero, ojo, ese efecto, esa necesidad diagnóstica tan compulsiva que tenemos a veces puede generar toxicidad. Y esta toxicidad varía en función de esa osmolaridad, de la cantidad de ionización, de la viscosidad del elemento que han colocado y de la cantidad de yodo que ustedes están administrando al paciente. Los efectos adversos los vamos a ver en diversas áreas. Lo primero y más sencillo es que pueda tener un disconfort, ¿no? Malestar general, náuseas, vómitos, sensación de calor o frío intensos que recorren el organismo. Una sensación, muchos de los pacientes cuando los llevábamos a tomografía sentían que se orinaban. Y es una sensación de relajación incluso de esfínteres que pueden experimentar algunos pacientes. Reacciones alérgicas que pueden ir desde una simple urticaria, un plurito, hasta incluso un choque anafiláctico con paro cardiorrespiratorio. Y si son piñas, ¿cómo se llama cuando hay las intoxicaciones graves y les salen las lesiones en Diana? Que se los compara con grandes quemados. Steven Johnson. Lo peor que les puede pasar es un Steven Johnson. Y al paciente se les muere. Efectos cardiovasculares. Puedes darle una arritmia, una bradicardia, una asistole, un bloqueo, una taquicardia supraventricular, una taquicardia ventricular, una depresión miocárdica, hipotensión por vasodilatación. Efectos hematológicos. Trombosis. ¿De acuerdo? Los medios de contraste iónicos de baja osmolaridad son los que previenen esto. Mensaje entonces de ahora en adelante. Cuando prescriban una tomografía, mándenlo a un lugar decente y si va acompañado de alguien, personal médico, vayan con un maletincito porque se les puede morir sin que ustedes puedan hacer nada. Arritmia ventricular. Taki B. Si no lo desfibrilan, se mueve. Paro respiratorio. Si no lo intúan, se mueve. El paciente sale de la máquina del tomógrafo y a las dos horas está con estrope. Y todavía se preguntan ¿y qué pasó? Eso tienen que conocer lo que sucede. En hipertiroidismo. Aunque es muy raro, puede generarse hipertiroidismo. ¿De acuerdo? Yodo, ya que ustedes están administrando yodo. Y la carga de yodo puede generar liberación brusca de una cantidad espectacular de hormonas tiroideas y similar es una crisis tirotóxica. Y comprenderán que crisis tirotóxica es una cosa bastante seria. Y lo que nos interesa a nosotros, nefrotoxicidad. No lo pongo al último por lo que sea menor, sino por lo que nos interesa. ¿Y cómo es que el contraste finalmente nos va a originar toxicidad? ¿Cómo es que el contraste va a deteriorar la función del riñón? Va a tener tres efectos esenciales. Uno es nefrotóxico total. ¿De acuerdo? Directamente. Ustedes lo que están administrando es un tóxico renal. Y es un efecto nefrotóxico primario. ¿Dónde actúa? Túbulo contorneado proximal. Por eso lo puse. Túbulo contorneado proximal. Si pierde función la célula tubular proximal, ¿qué van a perder? Toda reabsorción posible, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le va a hacer su paciente? Una injúrea ganó la vida. ¿O ligúrica o no ligúrica? O ligúrica. No ligúrica. ¿Por qué no ligúrica? Porque no reabsorbe el contornido proximal. ¿Y qué hace el contornido proximal? ¿Reabsorbe? Agua. No funciona. No reabsorbe. ¿Qué es lo que hace? Pierde agua. Y ustedes regresan bien contentos y dicen no, trepó la creatinina, pues está orinando. No te preocupes. Mentira. Ha perdido función renal. Les va a barrer sodio, les va a barrer potasio, les va a barrer bicarbonato. Para eso sirve la fisiología. ¿Ven? Más interesante ahora, ¿no? Microembolización ateroembólica. De sobre está decirlo. Órganos que se comprometen. Corazón, sistema nervioso central. Y vasoconstricción intrarrenal. Se activa la renina angiotensina, aldosterona. Se cierra la aldosterona, se cierra la arteria aferente. Se cierra entre comillas. No es que se cierre, ¿no? Se reduce el riesgo, el volumen circulante y se activan todos los mecanismos bradyquininas, óxido nítrico y toda la serie de cosas que hemos venido hablando para defender a este riñón de esta vasoconstricción renal. Por lo tanto, un efecto tóxico primario, túnelo contornido proximal, y mecanbolización y vasoconstricción renal. ¿Cómo se produce la patogenia? Resulta de que hay una caída de flujo sanguíneo renal que se establece más a nivel de la médula que en la corteza. Si no hay flujo en la médula, ¿qué es lo que va a pasar con el mecanismo de contracorriente? No hay flujo. La paz recta que hemos hablado y los vasos rectos que hemos hablado se quedaron sin flujo. ¿Qué es lo que va a pasar con el mecanismo de contracorriente? Asa de gengle, paz recta, vaso recto. Ya no hay flujo acá. ¿A dónde se va a ir todo? Al asa de gengle. ¿Qué es lo que va a pasar con la tonicidad medular? Se va a perder. ¿De acuerdo? Por eso es que lo traje a consecuencia para que vean cómo se aplica la fisiología en los efectos clínicos y no hacerlo tan aburrido como nos tocó hacerlo adelante. La vasoconstricción. Sobre todo en pacientes diabéticos mediante sustancias vasoactivas como adenosina, angiotensina, que era la que más nos interesa, ¿no? El resultado, ¿cuál es de esa vasoconstricción? Isquemia renal. Dos mecanismos. Tóxico proximal, túbulo proximal, tóxico directo sobre el túbulo proximal, vasoconstricción con isquemia y pérdida de los mecanismos de contracorriente por disminución del flujo sanguíneo renal que se va a extender más hacia la médula. A medida que ustedes utilicen iones o contrastes más cargados, más hiperosmolares, más iónicos, más viscosidad. En consecuencia, más isquemia, más lesión, pero mejores imágenes, ¿no? Se va a morir, pero bueno, se va con un buen diagnóstico. Menor capacidad de formación del eritrocito por la hiperosmolaridad. Ojo, hay crisis hemolíticas. Al cambiar bruscamente la osmolaridad del paciente, van a generar que ingrese o salga agua del eritrocito. Si la osmolaridad externa ha cambiado, ¿cómo funciona? Que salga. Entonces, hay lisis y mayor capacidad de formación de trombos con la producción de los elementos tromboembólicos que ya hemos visto. Hay menor oxígeno en el nivel de la médula renal, con mayor producción de radicales libres y estrés oxidativo con apoptosis. Toda la gasa de gendre se la llevan de encuentro y todo el mecanismo de contracorriente se lo alteran totalmente a su paciente. Como resultado de la menor circulación de agua, porque hay menor producción de menor reabsorción, hay mayor depósito diuratos y oxalatos, básicamente en las primeras horas de haber sido administrado este contraste. Se produce, por lo tanto, hipotensión por disminución del flujo sanguíneo. Esto es algo importante y les pido que lo utilicen en algún momento, en su práctica diaria. Si bien es cierto, no está validado, no hay metanálisis, ni hay evidencia que lo respalde, pero por lo menos salió publicado en el Hans. Y puede servir como para que ustedes estimen qué tanto daño le van a provocar a su paciente cuando le prescriban contraste. Por ejemplo, hablando de factores de riesgo, si ustedes tienen una creatinina, por eso es que el radiólogo siempre se preocupa en la creatinina y es cargoso, ¿no? Y friegue, friegue, friegue. Nosotros mandamos y le decimos, ponle, no, danos la creatinina. Y es que él también se protege. ¿Por qué? Porque si tiene una creatinina de 1.2 a 1.9, su creatinina, su probabilidad de desarrollar nefropatía es 2.4 veces. De 2 a 2.9, 7.3 veces. Y si tiene más de 3 de creatinina, la probabilidad de que haga nefropatía o falla renal aguda por contraste es 13 veces. Paciente con diabetes que tiene necesidad de ingresar a contraste, 5.5 veces más riesgo de desarrollar falla renal. Por cada edad, por cada año, por encima de los 50 años, 1.02 veces. Si tiene falla cardíaca, 1.53. Si es hipertenso, 1.2. Se imaginan un diabético de 70 años, hipertenso, y que encima ya tenga una clase funcional 3 y que requiera por un NM de próstata ingresar a tomarse, ¿cuál sería la probabilidad de que le quemen el riñón? Alta, ¿no es cierto? Entonces, los urólogos que van a ser, los radiólogos que quieren ser, y los pocos nefrólogos que no tienen que ir a un nefrólogo. Nadie, todo el mundo mira al techo. Entonces, miren ustedes, ¿no? Es importante, es significativo. Si nos ponemos a pensar, es bien seria la cosa. Pocas veces vamos a ver pacientes con convalón de contrapulsación, pero sí vamos a ver deshidratados o posinfartados. Y en relación a la osmolaridad del medio de contraste, 0.5 de acuerdo a la osmolaridad. Si es ISO, 0.5. Si es hiper, 1. Si es hipo, menos de 0.5. Y por cada 100 mililitros, 1.2 veces más riesgo de producir. Normalmente, los volúmenes de contraste que utilizan los radiólogos oscilan entre 50 y 150 mililitros. Tienen una fórmula para calcularlo en función de la creatinina y en función del peso corporal del paciente. Pero ustedes, que ese es su deber, estar a la vanguardia, prescriben y al mismo tiempo advierten. Esa es nuestra función. Y si son más exquisitos y les gustan las tablas y los riesgos y el calcularle todo esto, vuelvo a repetirles, salió publicado en el JANS, ha sido traducido, no está validado, no es un metaanálisis, pero les sirve como punto de referencia. Si tu paciente tiene una presión sistólica de menos de 80 por más de una hora o está en soporte inotrópico, 5 puntos. Si tiene balón de contrapulsación, 5 puntos. Si tiene falla cardíaca, de acuerdo a la clase de la clasificación de la sociedad americana, 3 o 4, o historia de haber tenido edema aguda de pulmón o está con ambos al mismo tiempo, 5 puntos. 75 años o más, 4 puntos. Menos de 13 de hemoglobina para hombres y 12 mujeres, 3. Diabetes, 3 puntos. Volumen, 1 por cada 100. Y creatininas, si es 1.5, 2.4 veces, si es que la tasa de filtración es menor de 60. 4.2, si es que está alrededor de 39, y si es menos de 20, 6 puntos. De acuerdo. Sumemos, a ver, paciente, 70 años, bueno, pero es diabético, 3 puntos. Es hipertenso y tiene falla cardíaca, 5 puntos, van 8, ¿no es cierto? Este paciente tiene 1.6, está acá, y tiene una tasa de depuración, 2.4, ya van 10 puntos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ese puntaje? Nos vamos acá. Tiene un riesgo de generarse una nefropatía inducida por contraste de 14 por ciento, con riesgo de ir a diálisis en el 0.12 veces. Bastante bajo, pero significativo. ¿De acuerdo? Para que entiendan cómo funciona esto, los efectos son celulares, directos, vacualización, necrosis, apoptosis. ¿Dónde? Célula tubular proximal, ¿dónde? Meganismo de contracorriente por lesión en el azar de Heimler. Efectos hemodinámicos, no relacionados con la inmoralidad, vasodilatación. Por eso es que el paciente se les choca, y si no lo recuperan, el paciente hace daño de órgano blanco. Lo mejor es que daña el riñón, porque el riñón tiene una plasticidad mayor que otros órganos, como corazón o tejido nervioso central. Y los que están relacionados con la osmolaridad, básicamente, están en relación con la diuresis y liberación de adenosina. Todo esto generando hipoxia medular e insuficiencia renal. Es una diapositiva antigua, ¿no? No se dice ahora insuficiencia, se dice ahora injuria. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da? ¿Cómo se produce? Resulta de que es sintomática en el 70% de los casos y ustedes tienen que diagnosticarla. El diagnóstico es por alto nivel de sospecha, ¿de acuerdo? Porque cuando sea evidente, ya la cosa no la van a poder parar. Es un alto nivel de sospecha. 70% de los casos es sintomática. 24 a 48 horas después de haber sido expuesto a ese contraste. ¿Qué es lo que van a ver en el sedimento urinario? Cilindros y proteinuria leve. Cilindros por los depósitos de oxalato, por todos los detritos responsables de la lesión tubular, ¿de acuerdo? Y proteinuria porque no va a reabsorber, pero generalmente no es una proteinuria en rango nefrótico. Como no va a reabsorber, ira no alibúrica. Trepa la creatinina pero mantiene flujos urinarios, ¿de acuerdo? Sube la creatinina pero mantiene flujos urinarios. A eso le llamamos injuria renal aguda, no alibúrica. Y bueno, y la creatinina recién al tercer o al quinto día ya va a ser evidente. 0.5 miligramos habíamos dicho sobre el nivel basal, ¿no? Muchos decimos ha variado 0.5. Debe ser el error del laboratorio, la máquina, etcétera. Mentira. Alto nivel de sospecha, ¿de acuerdo? Recién ya es evidente al tercer o quinto día. Los niveles de creatinina van a regresar a su normalidad para buena suerte de todos nosotros alrededor del séptimo al décimo día, generalmente. Y solamente un 10% va a requerir diálisis, como dijimos. De los que entran a diálisis, 37% se va a morir. Y no se va a morir por el contraste, sino se va a morir porque por la mortalidad asociada a diálisis, ¿no? Porque son otras cosas que ya lo vamos a discutir de repente. Y la pregunta es, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Cómo voy a manejar esto? ¿De qué manera lo voy a prevenir? El enfoque es diverso y si bien es cierto no hay todavía nada contundente, sí hay algunos metanálisis y algunos ensayos clínicos donde han validado determinadas acciones terapéuticas. Y estas consisten en esto. Simple y sencillamente, señores, si ustedes van a dar contraste, hagan nefoprotección. La nefoprotección es bien sencilla. Solamente requieren un cloruro de sodio y si van a usar cloruro de sodio, significa que van a ponerle a su paciente 1 a 2 mililitros por kilo, 12 horas antes del contraste. ¿De acuerdo? Y van a mantener esa hidratación durante 24 horas. Así van a hacer nefoprotección. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que van a hacer acá? Disminuir la capacidad, aumentar el volumen para prevenir esa vasodilatación y asegurar un volumen sanguíneo que evite esa vasoconstricción que va a originar el contraste. En consecuencia, van a prevenir el daño directo sobre el túbulo contorneado y sobre el asa de jeble. El beneficio, básicamente, se ha visto y se ha demostrado en pacientes que tienen enfermedad renal de fondo. Diabéticos, por montones, ¿no es cierto? Hipertensos, infartados, con falla cardíaca, por montones. Obviamente, con la prudencia del caso, porque si pesa 60 kilos, significa que le van a poner, ¿qué cosa? 60 mililitros por 12, ¿cuánto es? 60 mililitros, 1 mililitro por kilo por hora. Son 60 mililitros por hora. Son 12 horas. ¿Cuánto va a recibir ese paciente? 6 por 12 a 720 mililitros o 7200 mililitros. 720 creo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? En un paciente con clase funcional 3, hipertenso, con falla cardíaca, si ustedes le ponen 720 mililitros y luego 1440 mililitros, son alrededor de casi 2 litros, probablemente lo lleven al edema agudo de pulmón y a la falla cardíaca. Por eso tienen que ser cuidadosos. Y es que, como no le pueden dar tanta agua, tienen una opción, y es esta. Bicarbonato de sodio es otra de las estrategias que se ha utilizado y que se utiliza para la prevención de la nefropatía inducida por contraste. Básicamente, lo que se utiliza son una dosis de 3 mililitros por kilo una hora antes del proceso y lo manejamos a 1 mililitro por kilo por hora en las 6 horas siguientes. Si bien es cierto, la carga de sodio es grande, ¿cuántos mil equivalentes trae una empera de bicarbonato de sodio al 20%? 20, ¿ya? Es uno por uno. ¿De acuerdo? Entonces, y nuevamente, un mililitro es un mil equivalente. Por cada mililitro hay un mil equivalente. Significa que le están poniendo tres mil equivalentes por cada kilo. ¿No es cierto? Tres mil equivalentes. ¿Estamos? Si tiene 60 kilos, serían 180 mil equivalentes. Eso equivale a nueve ampollas. O sea, son nueve ampollas de bicarbonato de sodio que le van a poner a su paciente. Y aquí viene el mensaje, que es lo que ustedes están haciendo, es una sobrecarga de sodio. Y pueden alterar nuevamente los mecanismos de regulación renal. ¿De acuerdo? Pero la nefroprotección se da. Y está establecido. ¿Cuál es la ventaja de bicarbonato versus cloruro? Uno es el tiempo. Si la cosa es de emergencia, tienen una hora para hacer la nefroprotección. Y el periodo de exposición al volumen es menor. Segundo, obviamente es el volumen mismo de acuerdo a la inestabilidad o estabilidad hemodinámica de su paciente. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo dije, ¿no? Ahora bien, otras estrategias. Bueno, se ensayaron yecas, se ensayaron calcio antagonistas, se ensayaron antagonistas de la aldosterona. Y sobre estos tres no hay nada. Sobre estos tres, es un saludo a la bandera, ¿no? El que quiere hacer nefroprotección con esto no la ha hecho, no ha hecho nada. ¿Cómo van a hacer nefroprotección? Con cloruro o con bicarbonato. El fenolbepam, que es otro medicamento con el cual ustedes se van a rozar en algún momento de su carrera, es un agonista de los receptores de la dopamina. ¿Cuál es la función del fenolbepam? La misma que tendría el nitropruciato. Es un antihipertensivo, es un vasodilatador arterial severo, muy eficaz. Lo malo que no hay en el Perú. Pero el fenolbepam actúa directamente sobre la arteria renal. Apertura a la arteria renal. Ha demostrado mejorar el flujo sanguíneo, disminuyendo por lo tanto la probabilidad de compromiso de la tasa de filtración, pero todo esto en modelos animales. ¿Quiénes utilizan fenolbepam para la predicción de la injuria renal aguda? Los sociólogos. Los de UCI, dentro de las diversas medidas del enfoque de la falla renal aguda o injuria renal aguda, que son dos cosas diferentes, a pesar de que suenen igual, utilizan esto en algunos casos. Otro mecanismo. No quieren ponerle las nueve ampollas porque les parece brutal y la enfermera no les va a aceptar. Y hay enfermeras que son bien tercas, ¿no? Hay enfermeras que no aceptan sus prescripciones y dicen, no quiero. Y ustedes también la piensan. Entonces les queda un último recurso y ese es el niacetilcisteína. Fluimucil. Como quieran usarlo. Bioral, endovenoso. No, nebulizado, por favor, pero sí bioral. Y la dosis, 200 miligramos cada 8 horas o 600 cada 12, 12 a 24 horas antes y lo mantienen en las siguientes 24 horas. Tal vez esta sea la medida más inocua y más fácil de entrar, ¿no? Pero ya tienen alternativas dentro de sus RPs. ¿De acuerdo? Con este tema, y ya con esto redondeamos, por lo menos les he demostrado que la fisiología renal sí tiene aplicación clínica. ¿De acuerdo? Y saben cómo funciona la nefropatía. La nefropatía.